Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más a un webinar de Internet en el aula. Espero que me estéis escuchando bien. Bienvenidos a todos. Ya veo que poco a poco empezamos a entrar ya todos en el webinar. Enseguida estará con nosotros Joaquín, que es el ponente de esta tarde. Seguramente que ya muchos lo conocéis. Él es Joaquín José Martínez Sánchez. Igual lo conocéis mejor en Twitter. Él es Joaquín Eku en Twitter. Es profesor de lengua y literatura en Andalucía, en Sevilla. Bienvenido, Joaquín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, encantado de reunirme con personas a las que aprecio, admiro, de las que voy a aprender y con las que vamos a compartir una estupenda experiencia educativa. Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias, lo primero de todo, por colaborar en este webinar de Internet en el aula, que seguro que va a ser muy interesante para todos. Poco a poco se van uniendo ya más participantes que están deseando escucharte. Os he colocado una breve, brevísima presentación arriba del todo en el chat. Pero bueno, para los que ya vais entrando, deciros que Joaquín es profesor de lengua y literatura en Sevilla, en Andalucía. Tiene un currículum amplísimo. Yo casi ni me atrevo a empezar a contar todo este currículum que tienes, porque estoy segura de que va a ser mucho más interesante escucharte y que todos están ya deseando oírte. Pero bueno, por dar así unas breves pinceladas, nos vas a hablar de la relación entre la educación formal y los aprendizajes informales, si no me equivoco, y todo lo que ello conlleva. Así es, así es. Bueno, en realidad lo que yo quiero es incitar a que los participantes, los compañeros que han tenido un rato en medio de otras ocupaciones para asomarse a esta ventana, que también tomen la palabra y compartan experiencias. Porque yo estoy muy agradecido a personas que están aquí y de las que he aprendido. Por ejemplo, está Mercedes, Londones, veo también a Juan Sánchez Martos, con quien comparto la plataforma Proyectate y otras personas que voy a conocer el día de hoy. Diana, Daniel, creo que es Daniel Sánchez, ¿verdad? También otro compañero de Proyectate. Así que sin más comienzo. En realidad el webinario se divide en tres partes. Aquí lo podemos ver en el índice. Dispuestos a enseñar, abiertos a aprender y los pasos que conducen hacia un currículo colaborativo. A mí me encantaría que después de cada una de estas fases, pues abriéramos o nos diéramos la oportunidad de compartir lo que hemos experimentado, lo que sabemos y de esa manera fuera más dinámico el webinario y más colaborativo. Porque si no, sería una contradicción en sus términos, ¿verdad? Empezamos pues con abiertos a enseñar. La educación, desde luego, no es un asunto secundario, pero en algunos presupuestos de algunos países sí que lo parece. La profesión incómoda yo creo que lo es para cualquier educador. Ni siquiera quien esté dotado con todo tipo de recursos se libra de la incomodidad. Tampoco somos funcionarios o quienes tienen un puesto más estable. ¿Por qué incómoda? Pues hay ejemplos en la vida de cada uno que podría salir al alumno. También los hay en nuestra cultura, en el arte, en la literatura. Heinrich Mann, ese profesor Unrat que es tremendamente desagradable. Es el modelo de profesor que no querríamos ser, pues otro más divertido, como el Will de Tom Sharp o ese poema que hemos oído todos y que, por cierto, escuché en la radio el otro día, no voy a decir en cuál, pero para dar una imagen, esa imagen siniestra del profesor que a veces se da, ¿no? En una tarde parda y fría de invierno, etcétera, etcétera. En el cine, bueno, yo he extraído cuatro películas que a mí me han impresionado mucho. Algunos desde que era muy joven, ¿no? Por ejemplo, la de Richard Brooks, excelente director, ¿no? Una muy reciente, la de Tony Kay, el profesor, que apenas se acaba de estrenar en España. Y mira, esto me sirve de oportunidad para introducir el cine en nuestra programación, ¿verdad? En algunas se da una imagen idílica del profesor, pero en casi todas se sale a la luz los conflictos que tienen quienes queremos abrir el currículo e integrar la realidad de las experiencias vitales de los alumnos, de sus culturas, de las familias también. Yo creo que esa comodidad supuesta de funcionario no existe, que la burocracia como tal solo nos da preocupaciones, como sabéis los que trabajáis en un departamento y os están recordando todos los días que hay que evitar las reclamaciones, pero que la vocación, nuestra vocación no era esa, ¿verdad? Y no la va a ser nunca, sino la de concebir preguntas que hagan crecer. Tampoco somos exactamente psicólogos o médicos. Podemos formar equipo con ellos gracias a orientadores y quienes disfruten de un educador social en el centro, pues que lo celebren, ¿verdad? Preguntas que hacen crecer. Facilitadores, el término facilitador no se acaba de inventar ahora, ¿verdad? Se utiliza en la Flipped Classroom, en la clase revuelta, pero procede de una larga reflexión durante el siglo XX sobre cómo se puede plantear la relación de ayuda en el aula, cómo se puede personalizar el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje. Y todavía, además antiguo, pues sabemos que los iniciadores, quienes iniciaban a los jóvenes en una cultura, no se subían a una tarima ni actuaban desde otras esferas, sino que se insertaban como guías en un grupo y lo llevaban a recorrer un camino, ¿no? Bueno, se pueden pensar en el entrenador de un equipo que, por cierto, parece ser que lo pasan bien cuanto menos cobran. Y también los ingenieros de preguntas, no sé, el design thinking, vosotros diréis qué os parece todo esto. Los roles, los nuevos roles de los que algunos han oído hablar, otros hemos practicado, ¿verdad? Yo les he puesto títulos impactantes, incluso más atractivos. Partera de comunidad, en lugar que tenemos esa posibilidad, ¿no? Se nos ha dado esa posibilidad en esta generación. Me remito al proyecto de Facebook que abrió caminos y rompió muros a quienes participaron en él, además de Piscitelli, también quienes escribieron sobre aquella experiencia, Cristóbal Cobo, Diego Leal, Dolores, yo de todos ellos he aprendido y creo que todos nosotros. Pongo dos ejemplos para mis cercanos, uno de mi amigo Nacho Gallardo, residencia de estudiantes sobre el grupo del 27 y otro que emprendí este curso para el gusto de las chicas y chicos que participaron en él, se llama Pioneros en Educación y para escándalo de algunos directivos que pensaban que estábamos, bueno, subvirtiendo la profesión, ¿no? En realidad se dio la oportunidad a los jóvenes de jugar a ser profesores, jefes de estudio, directores, asumir roles en la educación y, bueno, pues creo que eso se puede aplicar en cualquier materia, ¿no? En cualquier ámbito, para cualquier parte del currículo. Este es el site que construyó Nacho Gallardo, Procuradores de Contenidos. Le llamo procurador porque, bueno, pues ya sabéis que los contenidos no están enfermos, sino que se trata de que nosotros los acerquemos dentro de las redes a personas que no los conocían y que hayamos nosotros pasado por la experiencia de saborearlos antes de darlos a conocer, ¿no? Procurar saber, estar al día, saber escuchar creo que es tan importante como, bueno, es más importante que saber comunicar porque sin escucha activa pues no hay comunicación, ¿no? O saber hablar, por lo menos, escuchar antes de hablar. Crear contenidos. En modo de ver, se trata de contestar juntos a las preguntas. En el caso de la materia de lengua y literatura y en cualquier materia, leer juntos, escribir en conjunto, compartir la tarea de escribir con otras personas y también con los docentes. Crear nuevos textos o recrearlos como si fueran nuevos. Bueno, aquí un ejemplo de blogs colaborativos de aula que estoy ensayando este año con un poquito más de experiencia que años anteriores. Otro, en este caso en cuarto de diversificación, son los niños los que, son los jóvenes los que procuran y elaboran los contenidos, además de exponerlos después en el aula. Lo que ya es que es un ejercicio a mitad y como resultado del proceso. Creo que evaluar las competencias solo es un misterio si no se pretende conseguir que los niños desarrollen todas las competencias. Si estaban nuestros objetivos, evaluarlo no es ningún misterio. Para eso se han inventado las rúbricas y cada uno tiene que inventar la suya. En el caso de la lengua y literatura, y no sé si eso se aplicará a otras materias, las rúbricas contienen o tratan de operaciones, operaciones comunicativas, se apoyan en criterios objetivos y se sirven de indicadores graduales para no echar un ladrillo encima de la cabeza de ningún niño. Evaluar contenidos. Yo lo hago gracias a lo que aprendí con José Luis Castillo, que tuvo, bueno, ha tenido la oportunidad de explicarlo al grupo, por ejemplo en Proyectate y en otros grupos. Lo que hago es proponerles que las chicas y los chicos se hagan preguntas, que sean sus guías para estudiar cualquier cuestión y eso para mí es tan importante como la respuesta que finalmente consigan. Bueno, este es un ejemplo de rúbrica que, bueno, vosotros tendréis la vuestra y si no, pues podéis aprovecharlo de ella sin remilgos. Las operaciones a las que me refería en el caso de la lengua y literatura y de los textos vivos, pues empiezan por la investigación y la inventiva, continúan por la actuación oral, perdón, por la elaboración, después la actuación oral, después se fijan en la redacción del texto escrito, en los productos, la redacción del texto escrito y en el texto multimedia. Bueno, pues aquí se abre un cierto paréntesis, creo que puedo recordar el índice para orientarnos y os invito pues a que os expreséis porque además a mí no me da tiempo sino a leer lo que escribís en el chat. Pues muy bien, si os parece entonces abrimos un turno de preguntas ahora que Joaquín ha terminado esta primera parte de la exposición y si alguno de vosotros quiere que le dé micrófono o vídeo para entrar de viva voz, solo tenéis que decirlo y estaré encantada de pasaroslo. Y si creo que tienes una pregunta, no, José Luis Guedes nos hace una aportación, no sé si quieres comentar algo al respecto. Pues viva, Javi, qué bien que se incorporen compañeros de allí que saben muchísimo y que además en algunas cosas pues están más adelantados, hay que admitirlo. Mira, Daniel te hace una pregunta, Joaquín. Solo te pregunta por tu forma de llegar. Mi forma de llegar ha sido, por una parte, dejadme conducir por personas que se han prestado llenarme, compañeros con los que he aprendido desde que empecé a trabajar como profesor de la concertada y antes incluso cuando las TIC eran algo muy primitivo, como bien sabéis, pero sobre todo cuando aprobé la exposición y empecé a trabajar en Almería, a través del CEP de Almería. Allí encontré a compañeros estupendos que vosotros conocéis como Paco, Paco Fernández, como, en fin, ¿cómo se llama? El maravilloso inventor del proyecto colaborativo de nuestros pueblos. Gregorio Terribil. Y a partir de ahí pues la verdad es que los cursos virtuales me han servido de mucho, también con los cursos que organiza el IT o el INTEF y sobre todo con la práctica del aula. He encontrado obstáculos, pero sobre eso hablaremos quizás al final, ¿no? Por ahora solo vamos a ver lo abierto que está el camino para un currículo abierto. Lo de la clase invertida, yo no lo veo como un, como dice justo, yo no lo veo como un método cerrado, una, en fin, una lista de reglas de cómo se deben hacer clases invertidas porque, bueno, yo lo llamo clase revuelta porque efectivamente es muy útil para clases donde hay mucho movimiento, mucho dinamismo, ¿verdad? Pero para mí sobre todo, de lo que se trata es, como explica también Jordi Adel, si se le da la ocasión, es de darle la vuelta a los roles, ¿eh? No tanto de colgar vídeos, que a mí, yo prefiero que los cuelguen los mismos niños o que se elaboren en el aula. Cómo de sencillamente promover, acreditar a los jóvenes como, para que asuman esos roles que acabamos de repasar, ¿no? Como facilitadores, como participantes y parteros de comunidad, como curadores de contenidos o procuradores de contenidos y como coevaluadores, ¿eh? Con ayuda de las rúbricas. Ese es para mí, la nuez de lo que proponen los profesores, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que practican la clase invertida y que nosotros, pues probablemente hacíamos como quien habla en prosa sin saberlo, ¿verdad? Sí, sí, experiencias reales he tenido, claro. De eso hablaremos en las siguientes fases, ¿no? Ahora he contado lo que han sido, digamos, los hitos de mi formación como docente y lo que yo creo que cualquier docente debería asumir como rol, ¿no? En su formación. En una segunda lengua es más difícil hacer un proyecto colaborativo. Pues mira, yo tengo una experiencia ahí porque he sido cooperante en una zona indígena de México y la verdad es que, bueno, allí es donde yo he aprendido a dejarme guiar por personas que estaban, supuestamente, en las aulas donde yo enseñaba, bueno, en las aulas muy precarias donde yo enseñaba, estaban como aprendices y se convirtieron en mis maestros. Con ellos aprendí la lengua indígena y aprendí también todo lo que, bueno, vosotros sabéis que se asocia a la lengua, ¿no? Los géneros discursivos, las esferas sociales y vitales. Así que con los jóvenes podemos hacer algo parecido también. Creo que podemos aprender de ellos y sorprende, sorprende ¿cuándo nos pueden enseñar? Sin exagerar, ¿eh? Sin querer quedar bien. Bueno, yo no sé si tenéis alguna otra pregunta sobre esta primera parte o si, Joaquín, te parece ya que pasemos a la segunda parte. Creo que todavía hay gente tecleando por el chat. Mira, tenemos otra pregunta. Ya os decía que lo de la metodología es más bien una incitación. Y es verdad que en Estados Unidos los profesores que trabajan este método se han agrupado, se animan mutuamente, constantemente programan reuniones, pero el meollo de la flipped classroom, a mi modo de ver, es que nosotros nos convirtamos en facilitadores y que los jóvenes se conviertan en docentes, que asuman roles docentes en las aulas, ¿no? Y que por lo tanto nosotros tengamos oportunidad de acompañar a los que tienen más dificultades para que resuelvan sus problemas, ¿no? Estar más de pupitre en pupitre y menos subidos a una tarima. Menos mal que ahora ya en muchas aulas no hay tarima. Es algo que me ha hecho aprender también Jordi Adele, porque cuando se empezó a hablar de flipped classroom, me dio un toquecillo sobre el tema y me hizo reflexionar. Entonces, continuamos. Claro, claro que se puede contar con el pt. Lo tenéis a vuestra disposición en Slicer. Bueno, pues vamos a continuar. Sí, mira, Joaquín, un inciso pequeño antes de continuar respecto a la presentación. La tenéis también colgada en el evento de Internet en el aula. También la podéis descargar directamente desde ahí y si os resulta más cómodo. Perdona que no lo sabía. No, perdóname tú por interrumpir. Adelante, adelante. Sí, es verdad. Continuamos. Abiertos a aprender. A mi modo de ver, la comunidad es... El profesor es la comunidad y la comunidad es el profesor. Es una especie de simbiosis que vamos a ver cómo se puede materializar. La educación no puede estar prohibida. Al otro día hablando con un... Si me permite decirlo, como no está presente no se lo puedo preguntar. No sé si es a Manuel Jesús por ahí o quizás sí, ¿no? Hablando con Manuel Jesús le comentábamos a la educación prohibida y él lo comparaba con ciertas películas que se iban a ver a Perpiñano hace 30 años. Quiero decir que la hemos visto todos pero no se comenta porque ha sido... Produce un gran impacto. Pues ya veis que ya va para 6 millones de visionados, ¿no? Sin duda que nos ayuda a recuperar la esperanza, las ilusiones de la juventud o de la madurez, da igual. Yo creo que la educación pública universal no puede ser un impuesto. Creo que es un derecho y también es una gran oportunidad para ejercer la libertad de educar. Derecho de aprender. Derecho de aprender. Que es algo con lo que... Es un concepto que ahora manejan ya en la UNESCO y en otras instituciones. Otro factor clave en este aprender a aprender es la comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Las familias no deberían, pero es que no pueden quedar aparte. De hecho, si las dejamos aparte, pues se meten por la ventana. Aunque no participen en la vida del centro, luego participan desde fuera del muro y hacen muchísimo más incómoda una profesión que podría ser muy satisfactoria, ¿verdad? Entonces, no basta con informar de los criterios de evaluación ni, por supuesto, sufrir ese pánico que, como bien sabéis, es también una excusa para no innovar. El miedo a la reclamación. Yo propongo un protocolo para el uso de las TIC, que aquí está una copia elegible, pero es un protocolo sencillo que apenas ocupa una carilla de una página donde se pide a las familias con responsabilidad. O sea, no se trata de que hagamos un documento jurídico para cubrir en las espaldas, sino que se les pida permiso, por supuesto, para usar las TIC en el aula y al mismo tiempo que se les pida que sean corresponsables para acompañar a los jóvenes en su aprendizaje ante las pantallas en casa, ¿no? El uso de las TIC permite hacer visible el proceso de aprendizaje y llena de gran gozo a los padres que de verdad quieren participar y a los que no les motiva a hacerlo, ¿no? Creo que las redes sociales nos permiten gestionar o congestionar esa comunidad. Por lo menos yo lo he hecho así, sin complicarme a la hora de componer el blog, ¿no? Con formatos espectaculares, sino creando una herramienta sencilla para que los padres puedan participar como coautores y también hacer sus propias entradas y, por supuesto, comentarios, ¿no? A través de un blog. Puesto que es verdad también que las familias no suelen tener mucho tiempo para reunirse semanalmente, ¿no? Paradoja, a mi modo de ver, para quienes innovamos, es que se crea más confianza en la relación con las familias que con la dirección o con la inspección educativa, ¿no? Cuando los inspectores deberían ser quienes estuvieran, digamos, en la brecha, ¿no? En la vanguardia de la innovación. Muchos de ellos son pedagogos y doctores. Y creo que hay inspectores que sí que están en la brecha, ¿verdad? Bueno, pues esta es una copia de la plataforma Moodle de un curso de diversificación en cuarto que está completamente abierto a las familias y que ellas pueden visitar, lo cual nos da una gran calma, ¿no? Produce una gran calma en las relaciones con ellos. No hay nada que esconder, no hay nada escondido. La educación expandida. Para mi modo de ver, cuando se hablaba de la ciudad educadora en la década anterior, en la primera década del 2000, muchas veces se hablaba de... Bueno, era algo muy bonito, pero poco real, ¿eh? Porque no había instancias mediadoras. O sea, hacen falta instancias mediadoras para que la ciudad sea educadora, ¿no? El concepto de educación expandida a mí me encanta. Desde que vi el documental, porque no pude tener contacto directo con la experiencia en las 3 viviendas, pero me coge muy cerquita, ¿eh? Y mi mujer, por ejemplo, trabaja ahí como educadora en las 3 viviendas. Bueno, es un modelo de... Ese documental muestra cómo de verdad se puede abrir el currículo, ¿eh? Y no de manera exagerada. Y claro, si uno nunca ha hecho esa experiencia, pues cualquier cosa le parece desbordante, ¿no? Pero el banco de conocimientos es algo que se está practicando en el movimiento 15M. Se practica en las plazas públicas. Entonces, hay personas que ya conocen de qué va la cosa, aunque antes de verlo, antes de ver cómo lo hacemos con sus hijos en el instituto, que es de lo que se trata hoy, ¿no? Blending Learning. Bueno, lo dejo ahí colgando por si alguien quiere referirse a eso, puesto que sin aprendizaje en el aula tampoco hay aprendizaje fuera de ella, ¿no? Entonces hace falta integrar los aprendizajes informales en la educación formal. Ese es el libro publicado por CEMOS 98 y con todos los que estamos aquí ya seríamos por lo menos 130, ¿no? Aprendizaje para el desarrollo humano. Con esto invito a personas que están aquí. Es verdad, Londones, ¿cuánto necesitamos el lenguaje audiovisual? Y a veces, ¿qué primitivos somos a la hora de usarlos por no haber aprendido, ¿no? Yo estoy intentando aprender. Es parte del aprendizaje para el desarrollo humano. Aprovecho la oportunidad para invitar a personas que trabajan en educación para el desarrollo para que al terminar esa segunda parte compartan su experiencia. Mi investigación durante 20 años se centró en el aprendizaje a través de las narraciones porque, bueno, pues también por el propio origen, ¿no? Yo no procedo de una cultura letrada, sino de una familia extensa en un barrio popular y a mí me contaban historias desde que era muy chiquito. Para mí el aprendizaje ha venido a través de la narración y luego pues ha venido a través de narraciones cada vez más complejas, ¿verdad? Hasta la novela moderna, la novela de aprendizaje. También me ha permitido recuperar sentido educativo de las religiones que no tiene nada que ver con el que se suele practicar en una cultura cerrada, en religiones cerradas, en religiones burocráticas, ¿verdad? Yo soy cristiano, me confieso cristiano y, por supuesto, he aprendido mucho de personas no creyentes, no solo mucho, muchísimo, ¿verdad? Creo que las religiones en el marco de las sociedades abiertas tienen que demostrar que son abiertas y que la libertad religiosa exige como contrapartida la completa aceptación de la ciudadanía democrática. Creo que los rituales religios tienen algo que enseñarnos a todos y es precisamente ese sabor que da la comunidad a todo lo que se aprende, ¿no? Ese sabor que da la comunidad. Y no me refiero solo a, yo digo, a una religión u otra, sino a todas y comenzando por los rituales chamánicos. Como todos los que trabajamos en Educación para el Desarrollo nos relacionamos con culturas donde los sagrados tienen mucho peso, ¿verdad? Pienso en grupos o familias musulmanas, familias gitanas, familias que proceden de Latinoamérica y que, bueno, pues tienen una conciencia religiosa. Creo que no es mal enganche, ¿verdad? Para que hablemos de que no hay ciudadanía sin educación ni viceversa. Y que subrayo esto último que la intervención de los movimientos sociales en el aprendizaje ha sido desde la modernidad, pero sobre todo desde la ilustración, ha sido la clave de una sociedad cosmopolita, ¿no? Movimiento obrero, movimiento feminista, el ecologismo, el movimiento pacifista. Así que, bueno, pues espero que al cerrar esta segunda parte, pues me digáis lo que opináis y las experiencias que habéis tenido. Abrimos entonces el segundo turno de preguntas. Joaquín, si te parece. Estupendo. Y si os parece a todos, damos por concluida esta segunda fase, que ha sido muy interesante. Mira, yo creo que tenías una pregunta de Justo, que te la hizo mientras estabas hablando. Nos dice Justo que si cuando se habla de las Smart Cities, ¿por qué no se tiene en cuenta el aprendizaje informal invisible para la ciudadanía? Y te pide tu opinión. Quizás porque se piensa en una ciudad digitalizada, completamente digitalizada, y no se tiene en cuenta los aprendizajes que se realizan en la calle, ¿no? Pero, vamos, yo creo que los que disfrutan de las redes sociales también disfrutan de las redes callejeras, por decir así, ¿no? De las redes informales y de lo que se aprende a través de ellas. Está claro que las CIC amplían nuestras capacidades de comunicación, como diría Dolores Rech, ¿verdad? Amplían incluso nuestras conexiones neuronales, pero que no se puede desvincular lo que se está consiguiendo gracias a las CIC de lo que consiguieron los movimientos sociales, ¿verdad? En fases anteriores y tampoco de lo que significa vivir dentro de una comunidad de aprendizaje. Yo viví en una comunidad indígena, una comunidad tradicional. Y he participado del proceso por el cual esa comunidad se convirtió en una comunidad democrática. Y cómo se aceptaban, con muchas dificultades, distintos partidos, puntos de vista, distintas religiones. Creo que eso también conviene refrescarlo, es un aprendizaje que conviene refrescar en nuestros centros educativos. Que convivan distintos modelos, que convivan distintas culturas, pero entre los docentes también distintos modelos. Dices que no se ha podido acreditar programas presenciales en países menos desarrollados o supuestamente menos desarrollados. ¿Qué quieres decir, Diana? Nos escucha, si le puedes aclarar a Joaquín tu pregunta. ¿Es el que no se ha acreditado programas presenciales? Mira, te lo aclara, te lo aclara, Diana, que la certificación virtual es aún una expectativa. Ajá. Sí, luego, si acaso, lo comentaremos en la tercera parte, ¿no? La Open Education, la Open Education, los MOOC y esa variedad tremenda de cursos abiertos a los que se puede hacer a través de la red. Claro, permiten que personas, no sé si es por donde tú guiabas la pregunta, permiten que personas en países que tienen acceso a las TIC, pero tienen menos posibilidades de formación. Se formen, pero luego no es tan fácil que se le reconozcan esos aprendizajes, ¿no? Es cierto. Aquí en España, por ejemplo, por la presión de la Unión Europea, esto empezó en Francia, se empiezan a homologar aprendizajes informales, ¿no? Como dice José María, la discontinuidad la creamos desde el sistema educativo. Y hay que rehacer esa continuidad que había, por ejemplo, pues en el aprendizaje de una comunidad a través de los ritos, ¿verdad? Se iniciaba a los jóvenes en unos roles que practicaban de inmediato. Ahora nosotros los iniciamos en algo que van a practicar quién sabe cuándo. Bueno, sobre todo con el nivel de paro tan tremendo que están sufriendo los jóvenes. Entonces hay que proporcionarles prácticas inmediatas, ¿no? Vuelvo a poner el índice, pues acaso... Sí, yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre esta segunda parte o si se nos ha quedado alguna por el chat y queréis retomarla. Tanto Joaquín como yo encantados de buscarosla por el chat o si la queréis volver a reescribir. O de nuevo os reitero la invitación a entrar con audio y con vídeo cuando queráis. Solo tenéis que pedirlo a través del chat y yo estaré encantada de pasaros voz e imagen. Sí, esto que pregunta José Zala creo que lo vamos a ver en la tercera parte, ¿no? O mejor dicho, lo podríais informar vosotros con más detalle ahora en la tercera parte. Los MOOC, como cursos masivos que son, pues traen... al principio traían desventajas porque no se podía comunicar ni apenas con los enseñantes ni siquiera entre los aprendices. Pero creo que la nueva tecnología permite hacer mucho más permeable el aprendizaje dentro de esa masa de alumnos. Mientras que en Moodle, desde que se concedió, pues la comunicación es inmediata, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar con la tercera parte. Hacía un currículo colaborativo. Es quizás lo... Bueno, es sin duda la parte más práctica y donde más podemos compartir experiencias. Comenzando por la gestión y sobre todo la gestación de un currículo colaborativo, ¿no? Pues en cualquier país, también en España, hay un currículo oficial que en el caso de la LOE, recuerdo que cuando se aprobó pretendía ser abierto y flexible. Lo repetía muchas veces. Por ahora no lo he oído a tratar sobre la 11. Pues ya veremos si sobre la 12 o sobre la 13. En fin. Hay que gestionar ese currículo. No sé si... En fin. No estamos en Finlandia, porque yo oigo cuando se habla de educación finlandesa, por ejemplo, sé que hay un currículo oficial, pero que es, sobre todo, una provocación para recrear el currículo, ¿verdad? También hay que negociar el programa del departamento. Esto puede ser algo maravilloso. Por ejemplo, si hay trabajo en equipo, puede ser algo tremendamente difícil cuando no se aceptan aportaciones de todos los miembros del equipo, sino que solo hay una voz y esa voz es la que marca por donde hay que ir. Y además esa voz es una voz... Es la voz de su amo, porque es la voz de las editoriales que elaboran las programaciones, ¿no? Entonces puede ser horroroso. Hay que admitirlo, ¿no? Y hay que ver cómo ganar... No ganar en la negociación, sino tener una posición más reforzada en la negociación, ¿no? La gestación del plan de aula. Comenzando por la presentación del curso en la coevaluación inicial, ¿verdad? Yo he utilizado pioneros del proyecto del que ya hemos hablado al inicio, que lo que provoca en los jóvenes es una marea de entusiasmo. Hay que decir, hay que, en todo caso, pensar en si vamos a responder a sus expectativas después, ¿no? El hecho de que ellos puedan soñar en asumir roles y jugando, también, adoptar responsabilidades, ¿no? Es también lo mejor para trabajar por medio de proyectos y por medio de las TIC. Es que el primer proyecto les permita utilizar las herramientas que vamos a usar después, ¿no? Lo que yo hago después de esa primera evaluación inicial es presentarles un menú de proyectos. Sobre todo, proyectos comunicativos. Para que ellos elijan o para que ellos propongan otros. Pero creo que la preparación previa del currículo tiene que basarse, precisamente, en elaborar un menú. No tanto en cerrar un currículo, sino en ofrecer distintas alternativas a los jóvenes para que ellos puedan elegir y después moverse libremente dentro de esas alternativas, ¿no? También se les puede dejar que elijan los temas. Hemos hablado antes de las preguntas que ellos se plantean, ¿no? Sobre cada tema. Pero, al menos en mis cursos de la ESO, no puede ser en bachillerato por distintas causas, que luego comentaremos, pero en los cursos de la ESO, dejo que sean ellos quienes, a la luz del currículo oficial o del programa del departamento, que elijan qué temas, qué aspectos, no temas enteros, sino qué aspectos les interesan más para que se hagan cargo como curadores. Y después como docentes, para que expongan el tema en el aula. Y después de ese primer estadio de gestación, elaborar la temporalización, ¿no? O al mismo tiempo. En realidad es un proceso simultáneo. Pues en el mundo real, este es el Instituto Macarena donde estaba el año pasado, que al que le tengo mucho cariño, porque allí he dejado amigos y, bueno, pues allí es donde en realidad se gestó lo que os estoy contando, ¿no? Gracias a una mayor apertura por parte del equipo directivo, a un grupo muy dinámico de personas que llevan el aula de mediación, una radio, etcétera, etcétera. Creo que, bueno, en mi caso, la presencia por proyectos consiste en proyectos comunicativos que promueven la comunicación oral, escrita, visual, digital. Este es el campo de deportes del instituto que me siguió como base para diseñar el currículo, ¿no? Los seis espacios, en realidad al final fueron más, pero bueno, seis espacios colaborativos en los que se basó el proceso de aprendizaje. Así pues, la evaluación inicial permite que los objetivos se formulen como tareas, porque se han empezado por plantear problemas a los alumnos, ¿no? Y se les ha pedido que ellos se planteen la materia como algo misterioso, algo que vale la pena descubrir y en lo que pueden entrar, igual que cuando uno entra a la piscina, pues no entra porque la empujan, ¿no? Entra por donde quiere, pues echándose por el lado de la piscina que más le guste. Y de ese proceso, pues salen una serie de proyectos en un trimestre o en un mes o a lo largo del curso, como es un blog de aula colaborativo, ¿no? Metodologías dinámicas y activas hay muchas, ¿no? Cuando hablamos de proyectos, a veces yo no soy riguroso, porque el PBL o el ABP, pues se refiere sobre todo a un determinado modelo de metodológico de aprendizaje activo, ¿no? Es decir, yo también practico otros, el estudio de un caso, la dramatización, la simulación y, como veremos después, el guión y la edición de un texto audiovisual. La maduración del proyecto, porque no quiero ascenderle mucho tampoco, ¿verdad? Hablo de cosas que vosotros ya conocéis o por la teoría o por la práctica. A mi modo de ver, la clave del arco está en el aprendizaje basado en problemas, en preguntas que dan lugar a proyectos, preguntas cruciales que se plantean los alumnos y proyectos viables que ellos eligen, claro, por eso son viables. Flexibilidad para adaptar el plan a la realidad del aula. Creo que incluso después de haber hecho un plan y haberlo temporalizado, hay que estar abierto siempre a que haya sorpresas, tanto en un sentido positivo, porque se propongan cosas nuevas, como porque se abran, porque de un proyecto surja otro, como también por dificultades que puedan encontrarse en el camino. Y creo que la comunidad de aprendizaje descansa sobre esa corresponsabilidad que nosotros sí podemos ayudar a generar. En la gestación, por lo tanto, se gesta la corresponsabilidad y esa participación en el aula, que se puede verificar porque cualquiera entra y lo puede ver y además se puede verificar en las redes sociales, en los blogs que hemos creado, en las wikis, en las plataformas, es la madurez que queríamos lograr. Esa es la madurez que uno desea lograr. Y que disfruta cuando sea logrado. Bueno, pues aquí ofrezco un pequeño diseño de plan semanal en el que se replantea el plan de trabajo que se había hecho al principio del trimestre o con todas las novedades que surgen. Por eso tengo que hacer un plan de trabajo semanal. En lugar de elaborar un documento para que lo vea una persona, aunque sea muy experta, dentro de un proyecto de gestión de calidad del centro, que sé que se utilizan con las mejores intenciones, pues yo creo que es mucho más útil que ese plan de trabajo esté colgando del blog del aula y que, por lo tanto, los jóvenes lo puedan utilizar, pues, como aquí aparece, ¿no?, para colgar comentarios, incluso para señalar, como yo les animo a hacer, errores ortográficos que han visto en la central de otros compañeros. No para estigmatizarles, sino para ayudarles a corragerlos. Redes y proyectos colaborativos. Aquí entramos en el terreno de las comunidades de docentes, ¿no? A mi modo de ver, ese proceso hacia un currículo abierto pasa a través de las redes de aprendizaje entre educadores. Es más, para mí ha sido esencial. Si no hubiera pasado por esas redes, nunca hubiera abierto el currículo. Hubiera hecho caso a mi primer profesor de las prácticas, después de la oposición, que me decía, aquí no puede cambiar nada, ¿no? Bueno, tú, adáptate y sé feliz con tu familia, que los centros están condenados, digamos, a repetir lo que ya se hizo antes, ¿no? Creo que gracias a esas redes sociales, pues, yo estoy vivo. Y no por eso me he quedado sin familia, gracias a su amor. Menciono solo algunas en las que yo participo, ¿eh? Internet en el aula, Proyectate, en la red ampliada a través de Twitter de compañeros que trabajamos en PBL, en Inever y Crea, en el que no soy un experto, pero sí alguien que se asoma para aprender, EducaRed también, ¿eh? Porque la verdad es que yo también he hecho muchos cursos en EducaRed, de esos que ahora empiezan a traducirse en frutos, en mi propio trabajo, ¿no? Pero que al principio parecen lejanísimos de la práctica docente, ¿no? Luego se verifica que sí que son útiles. Y la tribu 2.0, con la que yo tengo mucho en común, pero que no puedo disfrutar más, sencillamente porque al ser un docente que no tiene todavía un destino, bueno, yo tengo un destino permanente, pero en realidad estoy en comisión de servicio en mi instituto, ¿no? Yo no puedo, en fin, no me hacen más ni un caso si yo planteo un proyecto de educación audiovisual para todo el centro. No me hacen ningún caso. Eso supongo que será algo que ya he escuchado Mercedes alguna vez. Y, bueno, pues, sin duda hay que buscar otras alternativas, otros cauces, ¿no? Para poder hacerlo. Yo intento hacerlo en el marco de las aulas de trabajo, ¿no? Eso es lo que intento hacer. Los proyectos colaborativos son hechos, o sea, pero también son materialmente hechos por equipos de docentes intercentros. Invito a visitar el semillero de proyectos de Proyectate, donde, bueno, que está, donde continuamente hay compañeros que están proponiendo nuevos proyectos y también, de nubecitas de sabiduría, este panel de Simbalú, donde se están colgando proyectos que muchos de vosotros conocéis. Cito solo dos con los que estoy comprometido. Uno, un paseo con Machado, pues, con Tony Solano, Marcos Cadenato, etcétera, y aprendiendo juntos de las culturas indígenas, que gracias a Pilar Soro, que estará por aquí, o, bueno, Pilar de Radio Aula, pues, todavía está ocurriendo. No es un proyecto cerrado, porque, ciertamente, para poner en comunicación a personas interesadas por las culturas indígenas o que, y sobre todo, que hayan llevado ese interés a las aulas, hace falta un órgano de difusión previo, ¿no? Y se lo agradezco sinceramente a Pilar. Y también la idea misma de que eso se convirtiera en un proyecto. ¿Qué pasos seguimos para homologar de nuevo? Bueno, aquí es donde os pido, por favor, opiniones, experiencias, colaboraciones y compromisos. Creo que hay caminos viables para homologar un currículo abierto desde la base, por supuesto, buscando el apoyo de las instituciones, la comprensión de las instituciones, pero también sabiendo que no hay currículo que funcione, que no comience desde las aulas, ¿no? Y, por supuesto, ningún currículo abierto comienza desde arriba. Bueno, son los centros de recursos, cito Agrega, Teaching, porque son los que utilizo, pero hay más, ¿eh? Así que cualquiera que quiera ticarlo y ponerlo en el chat, pues, bienvenido sea. Centros de difusión como Educa con TIC, Radio Aula, ya citado, hay otras radios y otros podcasts, asociaciones como Ciberespiral, Andatic, yo estoy en Andatic porque aquí estoy, en Andalucía. Yo los llamo Lobbys No Feroces, a mi modo de ver, el portal Innova ha cumplido un grandísimo papel, y todos lo sabemos, para que se gestara la reforma en años anteriores, todavía está ahí, disponible para todos, es el resultado de 20 o 30 años de movimientos de renovación pedagógica en España, pero creo que necesita un recambio, y se me ocurre que podría ser, a través de la alianza EA de Aula Blog Innovador, y, por supuesto, con la participación de otras asociaciones ya citadas, y otras que vosotros queráis aportar por vuestra propia experiencia. Bueno, y ¿con qué instituciones se puede intentar esto? Esa es mi pregunta, no lo dejo resuelto, lo planteo, seguro que en cada país, no solo en España, porque aquí hay personas que están participando también de países latinoamericanos, podemos sacar a la luz nuestras dificultades para homologar lo nuevo, y también los caminos que hemos encontrado para hacerlo. Así que no me voy a extender mucho más. Me refiero ahora a algunos aspectos de mi materia, de lengua y literatura, que yo creo que importan también a, sin duda, a quienes trabajan en ciencias sociales, pero también en cualquier área. Por ejemplo, yo con José María Ruiz, me sorprendo, porque yo al principio pensaba que era un profesor de historia, se lo dije que era otro día, porque él sí que integra el currículo. Y es profesor de informática, pero él sí integra el currículo. Entonces, hay modo de ver, esa ampliación, esa expansión, ese currículo abierto, tiene un refrendo en la realidad social, en la sociedad civil, porque estamos creando un canon transcultural. Nosotros bebemos, como José María proponía el otro día, a través de un proyecto, seleccionamos la biblioteca digital en la red, y podemos beber de cualquier texto, podemos aprender de cualquier texto, y disfrutar de cualquier texto a través de las traducciones, o quien tenga esa suerte, a través de otras lenguas. Para ampliar la competencia restringida, que como bien sabéis, y como nos recuerda, por ejemplo, Daniel Kazán, es más allá del mito de los nativos digitales, hay que tener en cuenta que los jóvenes no practican todos los géneros digitales, sino solo algunos, en los que se inician con mucho gusto, y en los que se convierten en expertos en apenas una semana, ¿no? Pues Twenty, Facebook, antes el Messenger, el Chat, pero es posible investigar con ellos los géneros digitales, y dejar que se sorprendan y se entusiasmen con la enorme diversidad que nos ofrece la red, ¿no? Es una esfera social plural y diversísima, ¿no? También, pues elaborando antologías, como propone Lourdes Domènech, y desde que yo lo conocí a través de ella, lo he practicado en mis aulas, ¿no? Elaborar antologías que es, como decirle así, plantear, convertir la literatura en un sistema democrático, ¿verdad? Elaborar antologías con los jóvenes, que ellos seleccionen poemas, cuentos, eso más viable, ¿verdad? Compartir lecturas a través, por supuesto, de cuentalibros, ¿no? Modestamente, pues yo he hecho mis pinitos en la investigación del discurso digital, pero la cosa empezó por un aula, ¿eh? Un aula de cuarto, eso, estupenda, con la que acabamos el curso investigando los géneros en la red y elaborando mapas que aquí tengo colgados, que hicieron ellos mismos, que son preciosos. El transmedio educativo, esto es algo que me entusiasma, este, desde hace, no lleva un año, ¿no? Que intento llevarlo a la práctica, al principio, con mucha dificultad, he tenido que aprender lenguaje audiovisual y todavía sigo aprendiendo, ¿no? Pero creo que el transmedia comienza, como veis aquí, por recrear los clásicos a través de la lectura, como ha hecho el proyecto Poesía Rostú. Continúa por el comentario de las lecturas en una nueva plataforma, como es Cuentalibros. También aumentando la realidad que los jóvenes que tienen cerca, en sus ciudades, a través de callejeros literarios, o como yo intenté, en el sitio de Carboneras, en Almería, donde Juan Guetti solo terminó su viaje por Campos de Níjar. Y, bueno, pues allí hicimos una experiencia preciosa gracias a la ayuda de un grupo, de una empresa, una productora audiovisual de Canal Sur. Porque, ciertamente, hay que buscar cualquier buen pretexto para sacar a los niños a la calle y disfrutar de una experiencia como esta, ¿no? Y, por último, llegando a la adaptación, que es el último paso del proceso. Sin los demás, creo que tampoco, sin los demás pasos, no creo que pudiera llegar hacia el último, Que es El Quijote sincopado. Y, bueno, ese proceso de maduración no debe ser casual, ¿verdad? Porque es el que hemos vivido en la red. Poesía eres tú, cuentalibros, callejeros, El Quijote sincopado. Y, bueno, vamos a ver qué hacemos este año, ¿no? Les pregunto a mis compañeros de Lengua y Literatura que anden por aquí. Sobre todo a Nacho Gallardo que él ya, con él ya he hablado otras veces. La creación de textos híbridos. Comienza por el relato micro relato, continúa por una dramatización, ¿eh? Todo eso o cada uno de esos pasos significa un tipo de texto nuevo y una oportunidad de crear un texto digital, ¿no? A partir de un relato, a partir de una dramatización, a partir del propio guión, después convirtiéndolo en un texto audiovisual y, por último, en un texto multimodal, multimodal, ¿no? Que está disponible en la red. Es lo que empecé a hacer con cuentos maravillosos. Lo que pasa es que apenas tuvimos dos semanas para llevarlo a cabo y entonces se quedó un poquito cojo. A ver si este año tengo un poquito más de tiempo. Por último, aprendizaje de por vida. El aprendizaje de por vida empieza en el aula, ¿verdad? Educar para aprender. Aquí hablo también de los referentes de la educación abierta que vosotros conocéis y que, bueno, pues hablando de currículo abierto, pues hay que nombrarlos, ¿verdad? Y hay que tenerlos en cuenta. Aquí nombro a la Academia CAN, aunque sé que es una cuestión a debatir, ¿no? Esto de las videoelecciones es exactamente lo que queremos cuando nosotros hablamos de darle la vuelta a los roles en el aula. Bueno, pues es el momento oportuno de hablarlo ahora, ¿no? El aprendizaje intercultural que se puede hacer a través de itinerarios profesionales alternativos, ¿no? Creo que en una época de desempleo como la actual se puede proponer a los jóvenes igual que cuando... No sé si aquí hay algunos madurillos como yo que éramos jóvenes en los años 80. En los años 80 el nivel de paro era comparable a la actual y fue la época de la movida, precisamente, ¿no? Es la época en la que los jóvenes pues, claro, no teniendo una expectativa de trabajo inmediata pues buscábamos buscábamos espacios en donde crear otras otros mundos, ¿no? Y creo que a menos en mi caso a mí eso me sirvió para aventurarme a la cooperación para el desarrollo a otros para crear el tercer sector que no existía, ¿no? El de la educación social o el de los servicios sociales. En fin, yo creo que no voy a hablar nada más porque ya hemos cumplido la hora de tiempo entonces aquí cierro esa tercera parte que como veis será la más larga vuelvo al índice para escucharos y para que nos preguntemos unos a otros intentemos responder unos a otros. Pues muchísimas gracias Joaquín por esta tercera parte por la primera y la segunda también te agradezco mucho la colaboración de nuevo a mí me ha resultado muy interesante y estoy segura de que al resto de los asistentes también de hecho ha habido muchísima participación en el chat y de nuevo os reitero la invitación para este nuevo turno de preguntas que abrimos ahora si alguien le quiere preguntar a Joaquín por utilizando el micro utilizando el vídeo estaré encantada de pasar y si Joaquín también os invita a utilizar el micrófono y bueno si no os apetece pues siempre está el chat hay mucha gente tecleando entonces si te parece vamos a esperar un poquito a que terminen de teclear esas aportaciones Mercedes como siempre desde la tribu Muchas gracias Mariano José María gracias por prestar este ratito en medio de exámenes evaluaciones y todo lo que lleváis sobre las espaldas pregunta Lluís sobre el tema de la evaluación ¿cómo se lo toma el resto del claustro? ¿verdad? es una pregunta clave yo creo que hay distintas maneras de vivir el currículo abierto en un centro educativo real una de ellas es por ejemplo la del colegio San Gualabonso ¿verdad? la del CEIP San Gualabonso que es lo más maravilloso que es la tierra mejor que Finlandia ¿verdad? y bueno pues también otros centros de los que vosotros podéis comentar porque es bueno sacar a la luz las maravillosas las buenas prácticas ¿no? y en el otro extremo estaría el el innovador clandestino ¿no? que prefiere callar antes que ser perseguido por utilizar nuevos métodos ¿no? yo creo que en mi caso me encuentro más cerca de este último polo precisamente por eso me he atrevido a plantearos como pregunta y responderme animando a mí mismo ¿es posible un currículo colaborativo? dice y habría que responder es que tiene sentido la vida como docente si no es si no es colaborando con otros docentes y abriendo el currículo a los alumnos ¿verdad? entonces a pesar de las dificultades pues vale la pena luego la evaluación la evaluación con el claustro bueno pues yo espero que al final en el equipo educativo en el equipo educativo al menos sí que se pueda estoy hablando de este trimestre ¿verdad? sí que se pueda compartir lo que uno está haciendo y el resultado que ha tenido pero ya sabéis que incluso en ese pequeño grupo de profesores que es el equipo educativo no suele planificarse el tiempo suficiente como para compartir experiencias a diferencia de internet en el aula paradójicamente ¿cómo es la participación de los padres y las madres? bueno yo empiezo por invitarlos a elegir un proyecto al mismo tiempo que propongo proyectos a los niños eso a veces ha funcionado a veces por lo menos ha creado un buen ambiente porque claro a los padres a madres y padres les encanta que les inviten a hacer algo aunque no puedan sobre todo si se hace con cortesía y con sinceridad o sea con veracidad cuando mejor ha salido pues fue el año pasado en un tercero de la ESO de la Tutor que era un curso al que tenían estigmatizado cuando yo lo recogí fui en comisión de servicios también el año pasado igual que este pero en otro centro y bueno pues la ambiente que había dentro del equipo docente es que era irrecuperable era un curso irrecuperable entonces claro los padres los madres y padres cuando yo les convoqué a la primera reunión y les dije pues nada es irrecuperable esto tenemos la mitad del curso por delante vamos a ver que hacemos entre todos y bueno les insistí en que era por su colaboración como resultado de su colaboración como iban a obtener frutos y bueno y les hice partícipe de mi metodología pues la verdad es que salió muy bien yo obtuve mucha satisfacción de la convivencia con los padres sobre todo a través del blog sí, sí tengo experiencia de medición de resultados con currículo abierto y cerrado porque cuando yo empecé mi año en prácticas no era con un currículo abierto yo tenía que entregar un proyecto curricular un proyecto una programación de aula supuestamente una programación de aula al inspector educativo entonces bueno pues aunque solo lo vi dos veces en todo el curso pero tanto mi profesor en prácticas o mi tutor en prácticas como el inspector se suponía que tenían como función no que enseñarme a abrir el currículo sino más bien a cerrarlo entonces comparando los resultados de ese primer año con años posteriores pues la verdad es que son mucho mejores con un currículo abierto sobre todo el año que pasé bueno las dos evaluaciones que pasé en el en el instituto Macarena de aquí de Sevilla donde tuve más más oportunidades para abrir el currículo tienes otra pregunta de Mariano Joaquín Mariano te pregunta cómo encaja el enfoque competencial con el currículo abierto pues yo lo he situado en una parte de este mapa en una parte de este mapa en realidad se puede situar en otras muchas ¿no? que era la evaluación de las competencias pero vamos si vamos a otra parte la evaluación de las competencias por medio de una rúbrica ¿verdad? si vamos a otra parte que es a la gestación y a la maduración pues también vemos que no hay currículo colaborativo si no somos capaces de integrar las inteligencias ¿verdad? si no somos capaces de proponer problemas proponer problemas que movilicen todas las capacidades de los jóvenes ¿no? y en esa medida pues lo que yo no soy es convencido es de que por ejemplo yo que soy profesor de lengua y literatura pueda evaluar la competencia lógico-matemática de de un alumno ¿no? creo que es el equipo docente el que puede evaluar las competencias y el que puede por supuesto como resultado de la evaluación inicial plantearse un trabajo interdisciplinar ¿eh? y plantearse proyectos interdisciplinares si hay alguien que eso lo ha disfrutado por favor que me lo diga yo solo pude intuirlo el año pasado en el Instituto Macarena a través de una biblioteca digital que se llama voy a teclear aquí ocho cuerdas en esa biblioteca hicimos un proyecto que se llamaba textos de inteligencia que trataba precisamente bueno de resolver resolver casos afrontar casos crear textos para que sirvieran de guión para resolver esos problemas y sin duda disfrutar de de los buenos resultados de los niños ¿no? porque ellos elegían qué casos preferían resolver de esa manera también nos daban pistas para orientarles profesionalmente ¿no? orientarles en su en su proceso de formación para el siguiente curso o para otros cursos Joaquín por favor si se ha entendido muy bien pero mira si no te importa podrías responderle a Óscar y le pido aprovecho también para pedirle disculpas a Óscar porque ya se nos ha pasado dos veces esta pregunta que nos plantea mira Óscar nos dice por el chat que le gustaría que comentases algo sobre si las innovaciones no estarán siendo algo condescendientes a veces gratuitas sin trasfondo y solo quieren al profesor como centro de entretenimiento para evitar deserción ah que buena pregunta ¿no? eso depende de dónde depende del centro hay centros que tratan a los innovadores no como no como entertainers ¿no? como tú estabas sugiriendo sino como chivos expiatorios ¿eh? les echan la culpa por ejemplo de que un grupo no funcione ¿eh? porque claro tú has utilizado métodos que los demás compañeros no estaban practicando has roto la unidad has roto la unidad hay probablemente sea en algún centro concertado no sé si alguien puede hablar de eso donde se produzca ese fenómeno ¿no? yo tengo compañeros que trabajan muchísimo en centros concertados que se se dejan la piel por innovar y en realidad son bueno pues se les da relevancia dentro del centro pero están solos ¿no? lo hacen ellos y luego pues utilizan todo su trabajo para sacarlo en la foto ¿no? pero vamos yo creo que si te refieres por ejemplo al proyecto Escuela 2.0 yo creo que fue mucho más allá de eso mientras funcionó y espero que siga siga funcionando gracias a nuestros espacios colaborativos y a nuestras redes y a nuestro lobby no feroz siga funcionando a pesar de las dificultades es que lo necesitamos ¿eh? porque nosotros necesitamos el aval de una red social no solo para llorar como a mí a veces me pasa sobre todo con José María que está por aquí que ya le he llorado varias veces ¿eh? sino también para gestar cosas juntos y para como ya os decía creo que la palabra es oportuna ¿no? es adecuada homologar el currículo ¿no? bueno pues seguimos viéndonos en la red yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta para Joaquín Daniel creo que había preguntado algo antes ¿no? a ver perdón creo que entonces igual se me ha pasado lo retomamos Daniel si estás por ahí y nos lo puedes volver a teclear no solo apuntaba nos dice Daniel apuntaba un enlace bueno pues si a alguien más le apetece preguntarle algo a Joaquín todavía tenemos unos minutitos y si no tenéis ninguna otra pregunta pues si os parece vamos cerrando el webinar de hoy volveremos mañana viernes que no es un día habitual de webinar pero sí que tenemos mañana otra sesión virtual estaremos mañana con Carlos López Morante que nos va a hablar de tabletas y aprendizaje basado en los juegos y a lo largo del fin de semana colgaré como siempre el enlace a la grabación de la sesión de hoy con Joaquín y también colgaremos en internet en el aula el video resumen y el podcast resumen de la sesión que ha sido realmente muy interesante te agradezco mucho de nuevo la colaboración Joaquín en internet en el aula y os agradezco a todos la asistencia yo quería terminar animando a los compañeros sé que esto es un cebo que por supuesto pueden tomar o no hay algunos compañeros de aquí que están en asociaciones que compartimos pero creo que podríamos crear un grupo más especializado digamos en abrir el currículo y implicar a otras personas que son expertos en la materia pienso en Sanado Trujillo que es un amigo común de muchas personas que han participado pero también en otros muchos compañeros porque si no digamos nosotros no le ponemos la enzima para que para que llegue a formarse algo nuevo pues nunca se formará y aisladamente no podemos así que a ver si de aquí sale un compromiso para algo a ver que nos proponemos los unos a los otros y un abrazo muchísimas gracias Mara Jesús ha sido un encanto desde que de verdad te lo digo de todo corazón desde que me atreví a proponerte cosas y me fui dando cuenta de que no solo las aceptaba sino que le daba más vuelo así que muchísimas gracias es un placer es un placer para mí poder difundir experiencias como estas y como las que ya he difundido de muchos de los asistentes que ahora están a ese otro lado pero que ya han estado también de ponentes para mí es un gusto compartir todas estas experiencias con todos muchísimas gracias a todos y hasta mañana hasta mañana nos vemos en internet en el aula hasta mañana a todos